Hola buenas chavales y ya estamos aquí Un nuevo vídeo de Fortnite y bueno vamos a Probar una partida con la nueva skin Que ha salido que está bastante chula Bueno me he pillado la chica al final, el chico la verdad que me gustaba También, pero no sé Me gustaba más la chica por el pelo más que nada Pero la verdad que la otra también Molaba, vale, este se ha quedado más o menos como yo Vale, tenemos Arma, tenemos un cofre por aquí Pero necesito un arma aquí, suele haber una Vale Bueno Vale, a ver, vamos a recargarla Creo que me subo por aquí Sí Sí, porque con la vida que tenemos Vamos a buscar cofres por arriba Yo creo que va a ser lo mejor Aquí suele haber uno Vale, vamos a ver Si podemos salir de esta Vale, parece que sí, ¿no? Sí Yo creo que sí Vale, me curo y seguimos Me había dado una Porque no me ha dado ni un tiro después, eh Porque me había dejado ya A 13 vida A 13 fue eso Y estaba pillando la escopeta Vale Todo arriba No, está debajo Joder Me había quitado ahí Vale, pillamos esta mejor Ya estamos jodidos De nuevo Me había quitado 522, macho Se ve que iba de escudo a tope, eh Bueno, tope no Pero Vale, nos vamos a tomar esto Y seguimos Sí Se ha pirado uno ya con el Con el coche, eh Sí, vamos a seguir revisando la parte de arriba A ver si Tenemos Este cofre también Sí Vale Vale, tenemos el cofre ese Que casi nunca Pilla a nadie, eh Y me voy a llevar Esto Y esto Vale Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar Dobles o fusil Aquí hay algo Y aquí Nada Vale, vale Se están dando Directo Directo al cofre Vale, pues me voy a pillar esto Me lo voy a tomar, sí Creo que va a ser lo mejor, eh Esta aquí Lo tengo justo aquí, eh Y no lo veo Pues nada Pillaamos el cofre este también Va Vale, a ver si lo encuentro Porque lo había escuchado por aquí cerca Buah, la que se han dado aquí, eh Sí Lo había escuchado aquí cerca, pero No sé dónde se ha metido, eh Sí que puede estar ahí escondido En la En la zona esa Pues Debería de quedar uno Al menos Míralo Vale, pero este no era, eh No La verdad que las Las de impulso Ahora mismo Vendrían bien Vale Poca cosa, eh Otros de cuatros Vale En teoría nos queda el otro Me voy a pillar el botiquín Sí En teoría falta uno, eh Ese que le he montado un tiro Nada, por aquí no hay Nada interesante Me pillo el material Sí Tenemos que encontrar a ese, eh Que se ha metido A ver si vemos por dónde Se ha metido Porque Debería de estar por aquí Quedan 28 ya, tío Si es que se revientan Súper rápido, eh A ver Igual se ha metido Por la otra casita ¿Qué está detrás del árbol? ¿Dónde está, tío? Sí Míralo Es este Vale Pues arreglado Vale, nos vamos a llevar El de caza Y por aquí Creo que había un carro Ahí Vale Pillamos el carro Y nos vamos ya Bueno, debería de picar un poco Porque el material Sí que voy Bastante mal Sí Picamos un poquito Y nos vamos Bueno, cuatro kits Aquí en la sociedad Muy poquitas Pero bueno Vamos a acercarnos ahí a A la balsa Que como está el desafío ese Igual tenemos más peña Bueno, llevo el lazo ese Que No puedo quitarlo Yo no puedo quitarlo No me sale eso de Ponerlo en aleatorio Cambiar Y no me sale nunca Entonces, pues, pues Le he puesto el lazo este Y ya está Vale, pues por aquí Se ha andado pero bien, eh Es que vale la pena, creo Caer en la balsa últimamente Y como está el desafío este Te llevas a unos cuantos, eh No sé si he visto algo por ahí O están pillando los cofres y eso Puedes llevar a A bastantes, eh Esta zona también está bien La piedra porque Suelen haber dos cofres ahí Sí, parece que están por Por los almacenes Y eso, eh Por ahí no veo a nadie Vale, pues A ver Vamos por aquí arriba A ver, en la casita de esta No creo que tengamos gente Creo que me voy directamente A A los almacenes, eh O a pisos Sí 19 Que da, tío Si es que mega bueno Vamos a revientar Bueno, la primera partida Que juego Decía Así que a ver si Si la ganamos A la primera ¡Pues! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Ya, ya Para allá Macho, total Vamos a dejarlo Si vamos a tener que dejarlo aquí Porque si no pisos No trago Aunque podremos entrar por aquí Fua, es que no tengo material Macho No puedo ir con esto De material, eh Me pico estos dos árboles Aunque sea Y nos metemos de ahí A pisos, va Es que como encontremos Así a uno que Manece Ahí te va A la boca 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 Esto, cago Muy poquito Mantellar, eh No, paña No sé si Sí Vale ¿Qué está, tío? Se ha metido Este está dando la vuelta Sí Tiene que estar dando La vuelta por aquí, eh Material A cero Mira A cero, vamos Casi, macho Mira, otro por ahí Vamos Uy Ostras Ya se nos va a liar Voy a construir Voy a construir Lo que quiera Y yo mejor me lo voy a por este Que estaba ya Tocadito Material Vale, ya tenemos material Ya podemos ir a por él ¿Cómo se queda ahí? ¿Cómo se queda ahí? Vale Pude estar arreglado Venga Y además nos estaba disparando Alguien por pisos, eh Que igual también viene No extrañaría un pelo No sé si llevarme el de tambor, eh Nah, va Seguimos con este Deberían de venir, sí Por pisos Me había disparado Míralo Míralo Ula, ula, ula Vale 600 de material Ya tenemos material ahí Por un tubo Pues vamos hacia pisos, eh De nuevo Además teníamos a uno Que igual es ese Que nos estaba disparando por ahí Y veo todas esas construcciones Así que sí que es posible Que sea ese, eh El problema es que Uh Está bastante alto Y a ver cómo entramos ahí Porque es que tenemos que irnos ya Eh, un minuto Si voy hacia él Vamos a perder mucho tiempo Creo que me voy al centro Y como voy a tener que salir Sí o sí Toma los que se están dando Sí Vale Vale Y encima le caen las cosas A los otros, tío Pues eso Que se va a quedar fuera Que se va a quedar fuera Ese carro es mío, chaval Va, tío Habla, habla Es como se me ha ido esa Tengo que darle Pues le he dado Pero al coche, creo Sí Ese carro Lo necesitamos, eh Madre, que le han entrado todas Vamos a perder las cosas Y el carro, eh Me voy a llevar el bidón Car Está bastante jodido el coche Pero bueno, por lo menos Sirve Tenemos el bidón Así que no hay problema Deberíamos de ir por aquí Yo creo que vamos más rápido Sí, vamos más rápido Nada, entramos dentro Me lo podría guardar el bidón, eh Pues se ha ligado, eh Se ha ligado Encima le hemos metido ahí Un tiraco al de arriba Que flipas Vale Lo volcamos Vale, pues Vamos a meternos dentro No me he llevado muchos ahí de entrada Pero por lo menos ahora se está liando, eh Y quedan nueve Bueno, quedamos nueve A ver si podemos con cuatro o cinco más Va Ya digo, la primera partida Que juego del día, eh Así que a ver si conseguimos Una victoria A la primera ¿Material? Bien Ya no pico más Sobra Eh Creo que están ahí arriba Había visto una construcción ahí Sí Sí Espera Vamos a hacerlo bien Bueno Así mejor Voy a tomar el bidón Y vamos a por él No quería tomármelo Pero así Pues mira Ese poquito Que nos ha quitado Y el poquito Que nos ha quitado La tormenta Vale Lo que pasa es que no lo veo, macho Y pillar el coche va a ser un poco Locura, eh Sí Un poquito solo Vamos para arriba Vamos a ganar un poco de alturas Si no Si no A ver cómo Cómo reventamos a este Sí, voy a picar un poco más Un poquito de ladrillo Aunque sea Y a ver si podemos engancharlo por esta parte A ver, es que tienen que haber más Pero si ya Si ya están así Ostras Está recargado Si ya van en ese plan Mal asunto, eh Si ya están campeando ahí A ver, este Lo bueno es que tiene que salir Sí Este tiene que salir ahí Me pico esto y Y ya Es que de aquí no lo veo, macho No se le ve nada, eh Y no tengo camas ni nada Subirle Voy a gastar un montón de material Para poder entrarle bien Y se puede liar, eh Creo que bajamos por aquí Me pico estos dos Estos dos árboles Yo creo que con esto puedo ya Vamos a por él Está adentro, creo Creo que está adentro ¿Me ha disparado a mí o a otro? Creo que a otro, eh De momento no dispara Así que ¿Eso es uno? Sí A ver si es ese que se ha pelado No Creo que sí que sigue ahí, eh Sí, vamos a intentar Ir a por este, va A ver Sí, sí, sí Está disparando No sé a quién Pero vamos a intentar Entrarle por aquí Vale, estoy disparando El de enfrente Con un asco Cuidado Vale, a ver Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Voy a tomar esto, eh Voy a tomar el botiquín Que yo también Me he lanzado detrás de él Y me ha quitado un poquito de vida Y a ver si No sé si se habrá caído Alguna cosita más Por aquí No Uff Es que alguna cámara Nos vendría bien Eh, vamos a recargar todo Vale Listo Me vas a Me vas a pedir ¿En serio? Joder, es que no se mueven, eh No sé si se vuelve a asomar así Que verás tú Donde va Joder, lo mete Me quito ¿No sales? A ver Es que, a ver El problema es que Material Ah, hoy sobra Ostras No me tiro, eh No me tiro Ahí Uy, se ha agregado todo Vale Eh, botiquín Y creo que hay un subfusil De estos nuevos Azul Sí, vale Vale, perfecto Mira, podríamos Podríamos pillar una grieta de esas Y así vemos si Si hay algún por ahí A la vista Vale, de ladrillo Vamos prácticamente a tope Vamos a recargar las cars Sí, yo creo que en esas construcciones Podría ser, eh Que tengamos alguno que otro Pues vamos Sí, además Mira, vamos a avanzar ahí un poquito Y ya estamos dentro Había un Sí, había un moai ahí Espera, espera, espera Claro, por eso hay Ostras No lo he visto No lo he visto De dónde Hay un moai aquí A ver si A ver si encontramos algún Escudo tocho Vale, perfecto No, no, no Espera Espera Calma, calma Viene, vale, vale Viene con mazoca, eh Cuidado Ya sé Estoy ahí, eh Se piensa que he caído Allí en la En la construcción aquella, tío De verdad Claro Va Va Ya este y otro, eh Se la quita Vamos a meternos dentro, eh Que le den a este Después ya Eh Aquí En el tomato En el tomato Estaríamos bien, eh El problema es el otro, tío Que no sé dónde está Creo que está ahí arriba ¿Qué? Pero ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me ha dado? Con el mazoca, tío No tiene sentido No, este malo no parece, eh Cuidado porque me está disparando al otro Hay que tirarlo, hay que tirarlo Toma Lo han tirado de otro No Vale, vale Está disparando al otro Pues nada La munición tenemos de sobra, eh Vamos Ya está bajito Ya está más bajito Así que Y lo estamos acribillando Entre los dos, eh Así que Ahí está Ahora necesito Dos minis Vale ¿Y esto dónde? Me lo llevo Vale, a ver Vale, está ahí Está él dentro, eh Nosotros estamos fuera Así que Vamos allá Uy, 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 uy No he faltado nada Ahí menos, eh No tengo jamás No, tío No tenían bien, eh La verdad no tenían bien Uy, pues sí Hay cuatro Es que si nos tumba Es un problema, sí Estamos dentro, eh Estamos dentro Lo que pasa es que Él está un poquito más alto Deberíamos hacer una construcción Que no nos pueda tumbar Sí, vamos a ir así A ver Con suelo Pero es que con C4 Me la tumba igual Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? Si no, viene por detrás Vale, vale Está ahí, está ahí Está ahí Es que como la tumba con C4 Tío Y de aquí no voy a poder salir De aquí no voy a poder salir Si sigo así, eh No me gusta Corre ¿Qué hace? Es que si Si me lo tiraba No No mola No, no me mola Tengo que Tengo que entrar ahí Hombre, le podemos entrar Por debajo Cuidado ¿Qué tira? ¿Balones? Está arriba, ¿no? Sí Está arriba Le podemos entrar por aquí Igual no se la espera Es que tenemos que ir hacia aquí En esa dirección, eh Así que Viene Por detrás no puedo Así que No No, joder Vale, estamos Estamos, estamos Está ahí, está ahí Tiene que estar ahí dentro Del agujero Ya le hemos ganado la altura, eh Otra, 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 otra A ver cómo sale de ahí Porque parece que sí que Ostras, lo ha reventado todo, tío Uf Está debajo, sí Se ha metido debajo Lo bueno es que le tenemos la altura Pero tenemos que ir hacia allí Sí Estoy gastando un montón de material, eh Sí Me acabo de dar cuenta Es que tiene que estar aquí debajo No lo veo, tío A ver, tenemos que irnos fuera Es que esto del último círculo Me da mucha rabia Pero a ver cómo sale Él por ahí debajo Claro Si está abajo A ver cómo sale Este muere en la tormenta Sí Este, este tío muere, eh Ya ves que sí muere Madre mía Si es que se ha metido debajo Y digo, ahora cómo sale Claro Cómo salía Tenía que salir por el puente Pero no le da tiempo Madre mía tú Madre mía Bueno, pues ha estado bastante bien Aún te kills Con la nueva skin Eh, nos ha faltado rematar a este Pero bueno No ha podido ser Pero bueno Ha estado bastante bien Ya digo, es la primera partida Del día que juego Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós